Buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo 88 de Dragon Quest chicos, vale, en este capítulo vamos a enfrentarnos a Calasmos en la batalla final pero no sin antes enseñar el equipo de cada uno de nuestros personajes vale, aún nos quedan los de las cronoseñas y un jefe oculto y terminar con los vestidos que nos quedan unos 5 si no me equivoco vale, acordaros de poner en el inventario de nuestro héroe la super espada de la luz y a Verónica tanto como a Serena equiparles el Isira élfico si tenéis vale, dicho esto vamos a usar el cálamo para llamar a Cetacea y vamos a ir a la grieta que hay en el cielo para enfrentarnos con este jefe vale, como estáis viendo la tenemos allí al fondo pero con la nueva transformación de nuestra ballenita vamos a poder entrar en la grieta vamos a ir a la grieta ya va quedando cada vez menos chicos para acabar esta gran aventura Llegas a más de 10 años ¡No hablo enoja! ¡Suscríbete al canal! ¡No hablo enoja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, le hemos quitado la máscara Vale, a Verónica no la han dormido Vamos a atacar con Erick, con Criticón Acalamos Ahora que tenemos el divisor Vale, ha intentado huir Vale, vamos a quitar a Hendrix Vamos a sacar a Serena Porque necesitamos que cure Vale, Erick se ha inspirado Vale, en este momento Vamos a atacarle Vale, Verónica Vamos a ver qué podemos hacer Vale, vamos a utilizar esto Ah, bueno, no podemos Porque está el otro personaje Vale, no pasa nada Vamos a hacer unos cambios estratégicos Verónica por Jade Erick por Rob Vale, y vamos a sacar a Serbando también Vale, no nos deja Vale, por lo menos Este turno ha atacado Vale, ya nos podía quitar los ataques En los estados negativos también Vale, vamos a hacer omnicuración Vale, vamos a ir directamente con Multipatada Vale, estupendo Se nos ha pasado el efecto Vamos con Danza Espada Calasmos Calasmos ha sido derrotado Como veis Usando la super espada de la luz Facilita mucho Aún nos queda el combate más difícil del juego Pero bueno Este ya lo hemos superado Pero bueno, este ya lo hemos superado Pero no sé esto Lo menos No me gusta No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Thank you. I hope she finds him. She just... dis... Why can't I shake the feeling this has all happened before? Vale, chicos, como veis, estamos en Peñalabria, nuestra ciudad. Pero ahora vamos a salir hacia el exterior. Vale, como veis, aquí están Serena y Verónica. Bueno, veis quién es. Es tan bonito verte de nuevo. Ahora, vamos a ir al negocio, ¿no? ¿No? ¿Recuerdas la visión que vimos hace algún tiempo? La que fue... bueno, después, Serena y Verónica tomó la espada de la luz... Entonces, pensábamos... Deberíamos hacer lo que Serena y Verónica hizo. Deberíamos... Sabemos cuánto conectado a ella estás, pero no podíamos ayudar a pensar que... Entonces, ¿qué dices? ¿Deberíamos... ¿Eso es el espíritu? ¡Vamos a devolver la espada de la luz! Estoy segura de que no estaremos de muy pronto. ¿Por qué no vayas y dices tus adiós? Y esperaremos... Vale, tenemos que despedirnos. Vamos a ir a nuestra casa, a ver si hablando con Gemma nos dejará avanzar. Como ha dicho... Dentro de nada seremos malas familias Vale, vale, vale Ya no había dado un susto Pensaba que la habíamos dejado preñada Vale, no sé si ahora nos dejará Salir del poblado Vamos a probar de nuevo Vale, aún tenemos que despedirnos de más personas Salir del poblado Vale, a ver Bueno, vamos a avanzar por el único camino que tenemos disponible Vale, vamos a avanzar por el único camino que tenemos aquí Vamos a avanzar por el único camino que tenemos aquí Bueno chicos, como habéis visto el vídeo ha entrado de nuevo en una escena bloqueada ya en el final Vosotros la veréis también cuando lleguéis Y justo cuando acaben toda la serie de escenas recibiréis el trofeo Echoes de un pasado perdido Que es por terminar la historia Vale, pues dicho esto Tengo que decir que ya va quedando menos Como he dicho antes Solo nos queda El tema de las cronoseñas Y los trajes Y un último monstruo oculto Que es el más fuerte de todo el juego Así que bueno Ya en próximos vídeos lo iremos viendo Dicho esto Espero que este vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego